El paciente, cuando llega a una consulta, llega con un problema, llega con una vulnerabilidad, y el paciente debe estar atento a su enfermedad. Quien ha de velar por su seguridad, la primera consigna que tiene el profesional sanitario es también velar por la seguridad del paciente. Y desde que atraviesa la puerta de un centro sanitario hasta que salga, que todo el mundo esté velando por su seguridad, por su comodidad y por su confort. No crear miedos en los pacientes a que estés tranquilos y ustedes céntrese en su enfermedad, porque si no provocaremos miedos.